Es que ya lo sabía, lo sospechaba desde el primer día Me lo temía, que en tus brazos yo me quemaría Y sabía que de pronto todo cambiaría y otra vida empezaría Es que ya lo sabía, que robaría mi noche y mi día Me lo temía, que queriendo yo te olvidaría Y sabía que todo empieza y todo se ilumina cuando tus ojos me miras Y cada día que pasa, sube la mare y arranca Busco el borde de tu boca, donde los sueños trasnochan Y no me dejes solo, que contigo estoy mejor Hay que darte un ratito que ya pronto sale el sol Y recojo los recuerdos y me guardo la ilusión Despacio y sin apuro, que traigo el corazón desnudo Y ya lo sabía, que por tus ojos yo me perdería Y sería lo más hermoso que me pasaría Y una vida, una vida no me bastaría Pero quien me lo diría, pero quien me lo diría Es que ya, yo sabía, que cuidarías al aire que respira Pero temía, que ni en sueños me abandonaría Y sabía, que todo empieza y todo se ilumina cuando tus ojos me miras Y cada día que pasa, se reduce la distancia Que separa nuestras bocas y la sangre se alborota No me dejes solo, que contigo estoy mejor Hay que darte un ratito que ya pronto sale el sol Gracias por ver el video